La Copa Jalisco es la oportunidad de demostrar que en Tlajomulco hay talento. Creo que es una iniciativa muy buena del gobierno del estado el poder tener un torneo de esta magnitud y creo que no vamos a quedarnos fuera de ser partícipes de los mejores, sobre todo cuatro mejores de todo el estado. El fútbol se convirtió para mí en un tipo de vida, un estilo de vida, el poder salir de la rutina. Yo creo que todo aquí en Tlajomulco, sobre todo el futbolero, es una manera de poder escapar un poquito de los problemas, pero también se puede convertir en una oportunidad para ser alguien, tanto en el tema deportivo o también en el tema estudiantil, que es algo que nos enfocamos mucho en Comude, de que los niños no solo hagan deporte, sino también lleven el tema de la educación. Pues ahora sí que fue el último partido donde una semana después me fracturaran. Me recuerdo bien, jugué contra Atlas un viernes y ahí se decía que iba para primera A con Cruz Azul Hidalgo, pues no se pudo lograr, pero mira, tuve otra oportunidad de poder estar aquí al mando de la dependencia del deporte en el municipio y pues no me arrepiento, digo, como futbolista creo que logré lo que pude, jugué en segunda división, pero estoy contento del cargo que tengo y creo que desde ahí también puedo apoyar mucho a los jóvenes y niños que tenemos en el municipio. Seguir estructurando, una parte importante es que la mayoría de nuestros instructores, te podría decir que el 90% tienen la carrera de licenciatura en Cultura Física y eso nos permite que todos los objetivos, las metodologías de trabajo puedan ser similares y que los niños al brincar a un selectivo de los que te mencioné hace un momento, tenemos desde cuarta división hasta novena, sea más sencillo su adaptación y que también ellos tengan, como lo mencioné, más herramientas para poder incursionar en algún equipo profesional. En primera, digo, la disciplina es importantísima, una, digo, esa parte fue la que quizás a mí me dejó fuera por el buscar jugar en otro equipo donde no debía, pero esa es una parte, la otra es el que no desesperen, el fútbol es muy difícil el poder decir tenemos a un Messi y ya va a llegar, no, es complicado porque no es tan sencillo, hay mucha, como un proceso muy largo que deben de seguir cuando llegan a un equipo profesional, pero creo que tanto la Copa Jalisco como lo que se está haciendo aquí en Tlajomulco creo que puede servir para que cuando menos lleguen más preparados, anteriormente no teníamos ese tipo de herramientas para poder llegar preparados a un equipo profesional y hoy creo las podemos ir cimentando con todos los niños desde los 6 años hasta los 15, que es donde están en nuestras escuelas y con las divisiones inferiores que manejamos desde cuarta división hasta novena. Pues la meta, digo, es muy clara, el presidente municipal, a quien mando un saludo, Salvador Zamora, nos dijo que teníamos que ser campeones, no nos dijo, hay oportunidad de un segundo lugar, no, y creo que podemos ser campeones sin duda alguna. Invitarlos, invitarlos el próximo domingo a las 2 de la tarde aquí en la unidad deportiva de Tlajomulco, nos enfrentamos contra el selectivo de Tlaquepaque y pues bueno, esperamos tener casa llena, esperamos ganar, llevarnos los 3 puntos y colocarnos entre los mejores 8 de todo el estado. ¡Hasta elhabitación! ¡F consonante! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta el follow! Gracias.